Hola a todas y a todos, soy Carlos Alfonso, catedrático de la Universidad de Valencia de Derecho del Trabajo y soy autor y voy a ser vuestro profesor e introductor de este módulo 4 del curso sobre negociación colectiva en el que vamos a ver los problemas de duración y contenido del convenio colectivo. Son problemas fundamentales porque como veréis aquí está el núcleo central y en el texto escrito que os hemos dejado tenéis incluso muchísimos ejemplos de cláusulas de duración, de contenido de los convenios porque es un tema central en el módulo. Lo hemos dividido en dos lecciones, la primera sobre duración del convenio colectivo, todos los problemas que plantea la duración del convenio colectivo y la segunda todos los problemas de contenido del convenio colectivo. Si empezamos por duración, pues para cualquier trabajador y empresario, los que tenéis relación con el mundo laboral ya lo sabéis, es esencial saber que el convenio colectivo es una norma temporal, no es una ley que dure hasta que se prorogue la siguiente y hay leyes que duran muchísimos años, sino que los convenios normalmente tienen una cierta sucesión temporal bastante continua, duran dos, tres años, un año, cuatro años, pero son normas pensadas siempre como temporales. Y claro, esto es esencial porque las obligaciones y derechos que derivan del convenio colectivo se aplican durante su duración temporal mientras está en vigor el convenio colectivo, por lo tanto también lo que dice un convenio en principio, como veréis, es temporal, que es algo que sorprende mucho a veces. Oiga, es que este derecho que decía el convenio ya no está, pues si no va a recoger el nuevo convenio no, porque tenía una duración temporal. Por tanto, es muy importante que concretemos cuál es la duración temporal de un convenio colectivo y eso en principio la ley no lo establece. La ley establece algunas reglas para lo que pasa cuando finaliza la duración temporal del convenio colectivo, pero la duración del convenio es un tema esencialmente de pacto. Los que han firmado el convenio saben por cuánto tiempo lo quieren firmar y por lo tanto es esencial que las partes que negocian el convenio concreten el inicio de la vigencia del convenio, desde cuándo se aplica. Hay que tener en cuenta que a lo mejor el convenio anterior venció el 1 de enero o el 31 de diciembre del año anterior y el convenio se firma en julio, bueno pues se va a aplicar desde julio, se va a retrotraer sus efectos hasta enero, es decir, ¿qué pasa? Entonces es importante que las partes fijen cuándo se inician los efectos del convenio y ahí pueden establecer efectos retroactivos. Y también es importante que fijen cuándo finaliza la vigencia del convenio. Es decir, ¿hasta cuándo va a durar el convenio? Pues si lo hemos firmado para tres años, pues ¿cuándo vencerán esos tres años? Y también sería muy importante que fijasen que es donde la ley sí que establece reglas por si no lo han hecho. ¿Qué ocurre cuando finaliza la vigencia del convenio? ¿Qué va a pasar? El convenio desaparece, sigue prorrogado hasta que se firme uno nuevo, sigue prorrogado por un plazo, hay parte que se prorroga, parte que no. Estos son los problemas fundamentales de duración que las partes deberían adoptar. Bien, lo que sí que establece la ley, como en toda la materia de contenido vamos a ver y también en materia de duración lo hace, es que las partes tienen una gran libertad para fijar la duración del convenio y nadie les ha olvidado. Tenemos convenios que duran un año, tenemos convenios que duran siete años, ocho años, nueve años, son muy largos. Lo normal no es eso, lo normal es que un convenio tenga una duración limitada porque el mundo laboral evoluciona, las circunstancias no siempre son previsibles a medio plazo y por tanto duraciones de dos, tres años, es lo normal. Pero insisto, las partes tienen libertad, si ellas quieren darle una duración muy larga al convenio lo pueden hacer, si quieren tener una duración muy corta también lo pueden hacer. Incluso es posible que las partes concedan duraciones distintas a diferentes partes del convenio, por ejemplo puede haber partes que sea sensato no renegociar muy frecuentemente, sino que puedan tener una cierta estabilidad, por ejemplo el sistema de clasificación donde se terminan los grupos profesionales aplicables, por ejemplo el régimen disciplinario, por ejemplo a lo mejor temas sobre seguridad y salud laboral pueden tener una cierta estabilidad y durar mucho tiempo. En cambio otros temas como el salario es habitual renegociarlos cada año, establecer revisiones anuales. Entonces dentro de ese principio de libertad de que gozan las partes también que la libertad para que fijen duraciones diferentes a las partes del convenio colectivo. No es extraño pues que os encontréis con convenios colectivos que tengan una duración corta, otros tengan una duración larga, pero algunos tengan duraciones largas para unas partes del convenio, sobre todo las más institucionales, y duraciones cortas para otras que se pueden renegociar más habitualmente como salarios, jornada, temas a lo mejor que son más habituales, permisos, mientras que partes como contratación, seguridad y salud laboral, derechos sindicales tengan más estabilidad y se renegocien también a más largo plazo. Por lo tanto en principio lo que las partes deben hacer es intentar concretar esa duración y fundamentalmente esos tres grandes temas. ¿Desde cuándo entra en vigor un convenio? ¿Cuándo finaliza la vigencia del convenio? ¿Y qué va a ocurrir cuando finalice esa vigencia? ¿Si hay una voluntad de las partes de que se prorroga el convenio o no? Bien, este es el primer aspecto fundamental de la duración del convenio colectivo. Nos vamos a ver en otros vídeos para seguir hablando de problemas de la duración del convenio. ¡Gracias!